¿Qué tal están? Bienvenidos una semana más Informativos Bajo Aragón, donde repasamos la actualidad del Bajo Aragón histórico y de las cuencas mineras. Comenzamos como siempre con nuestra encuesta. Hemos salido a la calle para preguntar qué precauciones toman ustedes a la hora de acudir a zonas de río y áreas montañosas. Porque hay peligro, hay sitios donde cubren mucho y el que no sabe nadar muy se puede ahogar o según por qué sitios de senderismo es peligroso porque hay sitios por donde te puedes caer. Te haces una rozadura, te haces cualquier cosa y eso es un problema de infección. Siempre hay que tomar medidas sobre todo, igual para senderismo que para ir al río, que para ir a la piscina. Pues llevaría un pantalón corto, algo que no te dé calor, algo ligero y para andar un calzado cómodo. Si te vas a meter en el agua pues un calzado para agua para no clavarte las piedras o cualquier tipo de objeto que esté en el agua. Y la verdad que todo es poco para estar a gusto haciendo la ruta o haciendo el ejercicio que te has propuesto. Yo creo que hoy en día la gente está tan masificado, no sé si afortunadamente, creo que siempre es afortunadamente, el deporte, que bueno, la gente hoy en día no sé si todo el mundo va con las suficientes precauciones y prevenciones. Porque el turismo te lleva a sitios que realmente no son todos accesibles. Bueno, yo entiendo que depende un poco también del sitio al que vas, ¿no? Si conoces que puede ser un sitio un poquito más peligroso o que pueda producirse algún tipo de riesgo, en ese caso entiendo que sí que deberías ir un poco preparado, con una mochilita, con el calzado, la ropa adecuada. Pero si es una cosa donde va mucha gente, un sitio donde va mucha gente, donde se conoce que no hay ningún peligro, lo que sea, entiendo que puedes ir un poquito más relajado. Así que supongo que depende un poquito de las circunstancias y del sitio al que vayas. No es lo mismo en una marcha, en una marcha yo procuraría ir bien vestido para protegerme del sol, fundamentalmente. En unas pozas, pues iría vestido de otra forma y procuraría saber nadar. Y esto es lo que opinaban nuestros vecinos. Y antes de comenzar, les dejamos con la recomendación de Yolanda Tello, que hoy nos lleva hasta el centro de Alcañiz. No sé qué me gusta más de Bar Venecia. Si sus famosas croquetas, ricas ensaladas, sabrosos bocadillos, tapas, postres caseros o lo bien que me tratan aquí. ¿Veis cuántas fotos con actores? Y faltan muchas más. Y es que Venecia ha sido incluido en la guía gastrocómica. Muchas gracias Yolanda, como siempre, por tu recomendación. ¿Y qué tiempo nos espera para este fin de semana? Ya les adelanto que mucho calor. Nos lo cuenta como siempre Javier de Luna. Hoy nos encontramos en el albergue municipal de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Prepárense porque vamos a tener un fin de semana caluroso. Ya estamos teniendo calor, pero las temperaturas van a seguir subiendo. Hoy viernes ya se superan valores por encima de 35 grados. Las noches, sobre todo esta próxima noche, va a ser ya más cálida con mínimas que se acercarán a los 20 grados. Ya saben que a partir de 20 grados hablamos de noche tropical. Y las máximas, sobre todo, se pueden alcanzar 40 grados o rozar esta cifra en localidades como Alcañiz, Caspe, Ijar, en fin, Bajo Martín, Bajo Aragón y Bajo Aragón, Caspe. Novedad, atención, tormentas. Este calor nos traerá tormentas que crecerán ya la tarde de mañana y el domingo un calco del sábado. El domingo, intenso calor, valores por encima otra vez de los 37-38 grados y tormentas que volverán a crecer por la tarde. No afectarán a todo el territorio, pero sí que son probables en cualquier punto del Bajo Aragón histórico. Y finalizamos ya última semana de julio haciendo referencia a las tormentas con un refrán que dice Y comenzamos ya a repasar la actualidad en forma de titulares. Satisfacción moderada entre las comarcas bajo aragonesas después de que el Consejo de Gobierno diese esta semana a luz verde a 25,8 millones de euros para políticas sociales. Y como les comentábamos en la encuesta, el aumento de afluencia de veraneantes en zonas de ríos y áreas montañosas multiplica las incidencias y reabre el debate sobre los efectivos de rescate en el medio rural. Recordamos que esta semana Ejulbe despedía a uno de sus vecinos que fallecía el pasado fin de semana ahogado mientras realizaba una ruta senderista en Aliaga. Falló un retorce de este fin de semana 1938 para recrear uno de los episodios más crudos de la Guerra Civil. La Batalla del Ebro será interpretada por cerca de 15 grupos recreacionistas venidos de varios puntos de la geografía española. Todo ello con el objetivo de dar a conocer el último conflicto en territorio aragonés que provocó numerosas bajas en ambos bandos. Y les contamos también que Puig Moreno habilitará nueve viviendas de protección oficial después de que el Ayuntamiento de Alcañiz haya dado luz verde para urbanizar una parcela y dar respuesta así a la demanda ciudadana. En concreto se sacará a licitación la urbanización del terreno para dar forma a nueve parcelas de 300 metros cada una en las que irán ubicadas nueve viviendas unifamiliares en régimen de protección oficial, lo que abaratará su precio final porque la Administración financia una parte. Bueno pues ahora estamos cerca porque el proyecto como sabes ya está hecho, falta licitarlo y a la hora de que se acabe el tema de la urbanización de la calle pues la gente ya podrá comprar sus parcelas y construirse sus casas. Y yo sobre todo yo desde que entré de alcalde hace 13 años lo primero era el tema este de la construcción de viviendas para que la gente del pueblo no se vaya, los jóvenes y para aumentar la población sobre todo infantil cara al colegio, futuro es el colegio. El proyecto ya está casi redactado a la espera de ser sacado a licitación por el Ayuntamiento una decisión que ha sido celebrada en Puz Moreno que llevaba años reivindicando contar con más viviendas para facilitar así que se establezca gente joven en el pueblo. Pues sí, lo que pasa es que la demanda se va pasando porque la gente se va comprando otras cosas en Alcañiz o se va haciendo casas aquí como ves, ahora ahí se están haciendo dos casas ahí cerca pero sí, la demanda ahí porque la gente joven quiere trabajar en el campo y quiere tener su casa en donde trabaja, claro. Pues este plan estima nueve viviendas, nueve casas con un solar de 300 metros aproximadamente para construirse una casa de protección oficial. Pues así como se ponga en marcha la calle, se acabe la calle y se ponga en marcha la venta de solares y cuando te adjudiquen el solar, creo que son dos años, creo que son, para construir la casa. Una vez que las viviendas sean licitadas y asignadas comenzarán a ser construidas y así después serán adjudicadas a los demandantes. En caso de que la demanda sea superior a la oferta, las viviendas serán sorteadas entre los solicitantes. Los criterios que se tendrán más en cuenta en el reparto destaca el de residir y ser vecino en Pujmoreno y además ser joven para poder asentarse en el pueblo. Y entre los eventos deportivos de este fin de semana tenemos el Campeonato de Aragón de Kartin y por eso hoy Adriana Luna nos saluda desde el circuito de Motorland. Hola amigos, hoy me he venido hasta el circuito de Kartin de Motorland Aragón porque este fin de semana se celebra la quinta prueba del Campeonato de Aragón de Kartin y la segunda edición de la Copa Mojo Aragón. Y para los amantes del senderismo, este fin de semana tenéis una cita en Más de las Matas con la cuarta marcha senderista nocturna. Y si eres un amante de los pedales, este fin de semana tienes la BTT Intercomarcal que pasará por Sanper de Calanda y en Caspia además tendremos la séptima socarrada. Y por último, en Alcoriza, el Motor Club Andereta Racing celebrará su séptima edición de la fiesta motera. Y eso es todo amigos, feliz fin de semana deportivo. Agosto está a la vuelta de la esquina y por eso muchos de los pueblos del territorio celebran ya sus fiestas patronales. De esto y de muchas cosas más nos habla hoy Elena Alquezar. ¿Todavía estáis sin planes para este fin de semana? Pues este sábado en Alcañiz continúan las actuaciones en el Festival del Castillo. En el anfiteatro Puipinos a las 11 de la noche tendrá lugar la actuación de Rafael Álvarez el Brujo que presentará su monólogo Misterios del Quijote. Además en Valderrobres continúa la Semana Cultural, donde habrá un encuentro de bandas, también habrá un espectáculo de percusión donde podrás participar y tocar los instrumentos y festejo taurinos con recortadores y suelta de vaquillas para los más atrevidos. También puedes acudir a Fuentespalda, donde llega el ciclo del órgano, a las 8 de la tarde en la iglesia. Y si no, en Calanda comienzan este fin de semana las interpeñas. Disfruten del fin de semana y sobre todo sean felices. Olvídate de cocinar y encarga la comida en Bar Venecia, para llevártela donde tú quieras. Muchas gracias Yolanda, como siempre, por tu recomendación. Pues hasta aquí la información que nos deja esta semana. Volvemos el próximo viernes con más noticias aquí en este espacio informativo. Los recordamos que nos pueden ver en lacomarca.tv, también en lacomarca.net y nos pueden seguir a través de la aplicación móvil del grupo de comunicación La Comarca. Que tengan una feliz semana.